Este libro se escribió alrededor de los años 90, 100, en esos años más o menos. Y dice el capítulo 1, versículo 1, dice, La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Amén? Vamos a adelantarnos un poquito, hermanos. Vamos a ir al capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. ¿Se acuerdan qué quiere decir la odisea? Pueblo manda. Pueblo manda. Eso quiere decir. ¿Les hace típico esa frase? ¿La han oído por ahí? Pueblo manda. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres típico y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor le da esta revelación al apóstol Juan. ¿Se ha preguntado con qué propósito? Es que Dios quiere mostrar su soberanía, su poder. Al anunciar con anticipación, con muchos años de anticipación, lo que iba a suceder al final de los días, al final de los tiempos. ¿Sería ese el propósito? Dice que esta revelación es dada a sus siervos, o sea, a nosotros. La gente que no tiene el Espíritu de Dios no podrá comprender la palabra del Señor. Mucho menos este libro. Por eso lo tuercen. Pero no, desde mi punto de vista, no es como que Dios dijo, así tienen que suceder las cosas, así, 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 paso a paso. Yo miro a Dios, en ese tiempo, adelantando su vista, a estos últimos días, a estos últimos días, y mirando, ¿cómo iban a hacer las cosas? O sea, Dios no está determinando, que así tenían que ser. sino yo veo a Dios adelantando su mirada y mirando cómo es la condición de la iglesia al final, antes de que Él venga. ¿Sí me explico o no? Y cuando Él mira, hacia estos días, mira una iglesia fría, bueno, tibia, donde la iglesia está más preocupada por las cosas materiales y nos da un consejo. Nos dice que de Él compremos oro refinado en fuego. Dice, para que seamos ricos y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Nos aconseja ahí tres cositas. ¿Verdad? Que compremos oro refinado en fuego para que seamos ricos que nos pongamos vestiduras blancas. Eso habla de santidad, testimonio. Dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas las cosas que nos han llevado, hermanos. a vivir con corazones tibios el día de hoy son que no hemos puesto atención a los consejos de Dios. Vamos a encredar el rostro, vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias. Padre, tú conoces mi corazón. Tú puedes mirar el corazón de cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que están detrás de las tecnología, los que en el futuro, Señor, se detendrán a mirar este mensaje. Padre, te ruego que nos des corazón entendido. Permíteme ser un instrumento en tus manos. Te doy la honra y la gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Ese es nuestro tema a desarrollar, hermanos, esta tarde. Ya estaba anunciado con bastante anticipación el de corazones tibios. ahora, desde mi perspectiva, hermanos, o sea, mi pensar es, no puede haber cristianos con corazones tibios. es una contradicción. Porque la palabra cristiano quiere decir seguidor de Cristo. y si estoy siguiendo a Cristo, si estoy ejerciendo el cristianismo, entonces, ¿cómo voy a estar tibio? Ya, Pablo, en sus epístolas, hablaba de falsos hermanos. Hablaba de Juan, también, gente que estaba en la iglesia y que no eran cristianos. cristianos. Hay personas que se como flojean de creyentes que, tal vez, tienen la buena intención de ser cristianos. Pero las cosas de la vida les han impedido realmente conocer a Cristo. Y entonces vemos una iglesia con un mayor número de personas en esta condición. Y es cuando decimos, mira, este ni es de acá, ni es de allá. Anda tibio. O sea, ni es del mundo, ni es de Cristo. ¿Se acuerdan cuando, bueno, muchos, muchas personas, cuando les llegamos a hablar de Cristo y les invitábamos y conocidos más que nada, nos llegaron a decir, es que los cristianos son hipócritas y yo no quiero, yo no voy a la iglesia porque yo no quiero ser como ellos. Con el paso del tiempo, algunas de estas personas se convirtieron a Cristo y ahora se han convertido en ese hipócrita que ellos señalaban. la definición de tibieza ni frío ni caliente ni está de lleno en el mundo ni tampoco está de lleno en la iglesia. rechaza algunas cosas del mundo y se acomoda en otras. Y de la iglesia lo mismo, se acomoda en algunas actividades de la iglesia que le gustan, que le convienen, ¿verdad? Ejemplo, promocionamos una carnazada o promocionamos un evento así, rara vez falta gente. Pero hablamos de venir a orar aquí a las 5 y media de la mañana y no, no llegamos. La definición entonces de tibieza fue esa, la definición de vomitar porque el Señor dijo que estas personas serían vomitadas de su boca, serían expulsadas de su boca. El vomitar, hermanos, es una reacción natural para expulsar lo que no puedes digerir, ¿verdad? La nariz al estornudar expulsa los bichos indeseables a través del estornudo. los pulmones hacen lo propio con la tos. ¿Verdad? A veces la gente dice oh, estoy enfermo de tos. La tos no es una enfermedad, la tos es una reacción del cuerpo para sacar las cosas que te están estorbando en tu pulmón. Digamos el pulmón cuando usted tose el pulmón está vomitando. cuando usted estornuda su nariz está vomitando. Asimismo el estómago usa el vómito para echar fuera lo que le molesta. Tal vez no nos gusta la palabra pero esta es la palabra que el Señor usó. No estoy inventando nada, hermano. Esta es la palabra que el Señor usó para referirse a este tipo de personas. Ahora yo quiero preguntarle a usted ¿en dónde se considera? ¿en fervor en tibieza espiritual o en una frialdad de plano? Tienen más chance a los fríos. ¿Sí? Porque agarras un frío le predicas el evangelio de repente entiende y se convierte pero un tibio cada semana que viene a la iglesia se autoconvence de que está bien. Esta tibieza podríamos decir que es un sinónimo también de mediocridad. ¿Leyó usted su Biblia hoy? Ah, pastor, yo la leo hasta la noche. Ok, ¿la leyó ayer? ¿La estudió? Medio leemos medio sancochados ahí medio estudiamos medio oramos y nos enojamos cuando nos dicen que seremos vomitados porque estamos tibios. ¿No es propósito de juzgarle en esta noche o en esta tarde lejos esté de mí? Propósito es que usted analice su vida vea en qué condición se encuentra y corrija ese es mi propósito y creo que es el propósito de Dios al dejarnos saber esto vamos a ver algunas características de un corazón tibio número uno este corazón tibio quiere los beneficios de Jesús pero no quiere ningún compromiso con él no quiere ningún compromiso con Cristo tristemente hermanos estamos llenos de esto aleluya amén gloria a Dios y zamba la balamba quema la rama seca y no sé qué tantas cosas y aleluya y jajaja y todo esto pero con un compromiso nada somos bueno hay muchos cristianos de lengua sin un verdadero compromiso a vivir por el Señor donde toque mis intereses ya no es mi Señor es mi Señor para salvarme es mi Señor para para que me ayude es mi Señor para que me provea pero cuando Él me pida algo que yo haga entonces ya no no estoy dispuesto a cambiar vestuarios no estoy dispuesto a cambiar vocabulario no estoy dispuesto a cambiar horarios no estoy dispuesto a cambiar nada ni quitar mi pecado eso es no compromiso con Dios cuando tomamos un compromiso con Dios simplemente obedecemos obedecemos lo que Él quiere que hagamos punto es todo por qué diezmamos por obediencia el tibio no quiere diezmar le cuesta trabajo le pesa diezmar piensa que es el único que necesita dinero el tibio dice no yo no diezmo ya con las ofrendas quedó ya está bien y no diezma aquí no hay de esos aquí todos diezman gloria a Dios pero qué raro porque no se ven sus diezmos ahí reflejados no sé si los estarán enterrando en alguna parte o algo pero no se ven ahí reflejados en las este cómo se llama en las cifras finales ok el tibio dice yo no quiero el compromiso de ganar almas por qué eso que lo hagan los que tienen tiempo yo estoy cansado yo 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 tengo que hacer otras cosas yo no puedo ganar almas ¿sabe por qué no gana almas? porque no quiere compromiso con Dios ¿sabe por qué? porque ganar almas significa un compromiso con Dios y con la persona que yo le predico el evangelio el día de ayer llegamos a al Oxxo pastor Horacio pidió un y ya nos acercamos ahí mientras lo estaban preparando la señora que lo preparó le entregue un pollito que la señora disculpe pero si ay pues no sé agarró el folleto y me dijo ¿usted es el pastor? dije sí para servirle ¿sabe qué significa? estoy tomando compromiso con esa persona esa persona cuando me mire en la calle me va a reconocer y va a decir mira allá va el pastor y ahí dice me mira la condición por eso no ganan almas porque ustedes quieren seguir viviendo su vida porque se han convertido en ese hipócrita que ustedes rechazaban cuando estaban en el mundo mira fulanito dice que va a la iglesia pero es un hipócrita por eso yo no voy ahora que vienes te convertiste en eso no te das cuenta que otros vecinos tuyos están diciendo lo mismo que tú decías ahora lo dicen de ti buenas tardes hermano nada más estamos viendo características de un corazón tibio no puedo poner la palabra que así somos porque yo no soy así ok el tibio asiste a la iglesia pero tampoco quiere compromiso con la iglesia hermanos a la verdad la mieza es mucha y los obreros son pocos ¿sabe que hay hombres que no dejan que su familia sirva al señor? ¿sabe que hay mujeres que son de tropiezo a su familia para servir al señor? me ha pasado dos o tres veces hermanas que pastor oren por mi esposo por la bendita por la bendita gracia de Dios el esposo se convierte a Cristo entra en fuego y después la mujer aquella que oraba para que su esposo se convirtiera es el tropiezo número uno para ese hombre ay ahora tu pura iglesia vete a vivir con el pastor así amén yo le he tenido que decir a algunas hermanas hermanas que lo prefieren en el mundo para eso quería que oráramos por él ya se convirtió ahí el señor tiene un corazón para servir al señor ahora usted va a ser el obstáculo para él es que no entendemos hermano no entendemos que una relación con Cristo implica compromiso con él e implica compromiso con su institución la iglesia este lugar este cuerpo es de él él es la cabeza y todo lo que hacemos aquí es para él estos hermanos vinieron y limpiaron esta tarde no lo hicieron para mí o para usted nosotros recibimos el beneficio pero lo hicieron para el señor cuando usted viene y hace ese trabajo no venga a hacerlo para el pastor hágalo para el señor porque ello implica un compromiso pero el tibio no quiere compromisos con Dios no quieren realmente ser salvos de su pecado solamente quieren ser salvos del castigo del pecado amén solamente quieren ser salvos del castigo del pecado pero no quieren ser librados del pecado por eso gente viene según se arrepiente acepta a Cristo pero siguen viviendo en una vida del mundano siguen viviendo una vida del mundo siguen viviendo así dicen que aman a Jesús estamos viendo características del tibio ven dicen que aman a Jesús y sin duda alguna él es parte de sus vidas porque ya conocen de Jesús porque ya han oído de él han visto sus milagros en en Mateo 21 7 dice en aquel día muchos me dirán señor señor en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y la respuesta de él apartado de mí nunca os conocí ¿sabe por qué? esta gente quiere los beneficios de Jesús así hay un montón de gente en la iglesia la mayoría así están sí sin duda que Jesús es parte de sus vidas pero solamente una pequeña parte no le entregan el corazón bueno Jesús no solamente quiere una pequeña parte de nuestras vidas quiere todo nuestro corazón quiere todo nuestro ser que tu cuerpo tu alma y tu espíritu lo adoren le alaben y lo glorifiquen le sirvan pero vivimos como bueno viven queriendo quedar bien con el mundo y medio queriendo quedar bien con Dios y la Biblia dice con contundencia que no se puede servir a dos señores porque amaremos a uno y menospreciaremos al otro le dedican una parte de su tiempo una parte de su dinero una parte de sus pensamientos pero no permiten que el controle sus vidas esas son características de una persona tibia y aquí estoy viendo algunas es que yo creo es la banderita ay hermano ojalá pudiera agarrar una Biblia y ponértela en el corazón estaban esperando que dijera ojalá pudiera agarrar un barrot y verles en la cabeza pero no ya estoy cambiando ojalá pudiera agarrar una Biblia y metérselas al corazón y después el barrotazo de verdad como es que como es que no podemos comprender lo que Dios hace por nosotros cuanto nos ama como es que no lo podemos entender lo sabemos pero no lo comprenden no lo entienden dan dinero a la iglesia y ahora benéficas siempre y cuando no afecte su estilo de vida si tienen algo extra pueden darlo pero pocas veces van a sacrificar pocas veces van a sacrificar hay personas que no traen nada en la cartera solo el diezmo llega el día del servicio viene del domingo hay necesidad pero solo traen el diezmo hay personas que tienen compromiso con Dios dan su diezmo y hay otras que traen de sobra en la cartera pero no van a dar su diezmo no lo van a dar hermanos limitamos y no queremos engañar a Dios Dios sabe cuánto te da en la semana y cuánto le toca Dios lo sabe Dios sabe de dónde agarra y Dios sabe cuánto entró a tu bolsa en la semana Dios lo sabe por qué no tienes temor de Zafira y ¿cómo se llamaba el otro? Ananías y Zafira no te da temor no no te da temor porque tu corazón es más frío es tibio por eso ¿qué le dijo Pedro a aquel hombre? ¿por qué le robaste a Dios? hermanos Dios sabe cuánto tú recoges y vienes a dar veinte pesos de diezmo cuando tocaban doscientos cuando tocaban trescientos cuando tocaban mil ¿no les da el gobierno y no dan su diezmo? van y recojan su pensioncita van y recojan su apoyo ¿no se acuerdan de Dios? ¿quién creen que movió el corazón de esa gente para que se lo dieran a ustedes? Dios ¿sabe por qué? esta cosa aquí que se llama corazón está tibia ay pues yo voy a dar de lo que saben saben que saben que gano pero esta feriecita que me cayó extra nadie sabe Dios sabe Dios sabe Dios sabe pero siempre es mientras no afecte mis intereses siempre es mientras no afecte mis intereses esa es la regla voy a dar van y le preguntan a la esposa mandilones vieja ¿cómo ves? damos una feriecita ahí a la iglesia tú 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 tienes la mala idea de que tu dinero es para mantener al pastor tienes la terrible idea de que para eso es tu dinero y por eso no das pero mira llénate de pretextos la verdad es que tienes un corazón tibio no importa cuántos pretextos tengas no importa lo que tú tienes que analizar en vez de buscar una lista de pretextos lo que tienes que analizar es tu corazón ¿cómo está tu corazón para Jesús? todo lo tuyo es de él hermano si usted tuviera dos carros daría uno a Jesús si pastor yo daría un carro hermano si usted tuviera cinco millones usted daría un millón de pesos a Jesús si pastor yo daría un millón de pesos y hermano si usted tuviera cinco gallinas eh 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 pastor párele ahí no se meta con mis gallinas porque usted sabe que si tengo gallinas mientras afecta no afecta nuestros intereses todo es del Señor todo aleluya gloria a Dios todo es del Señor mientras no afecte mis intereses pero una vez que empieza a afectar mis intereses una vez que entonces voy a tener que quedarme voy a padecer algo voy a voy a a pasar por una situación difícil porque entregué lo que es del Señor entonces ya no quiero ya no hay ningún sacrificio para Dios y tú me quieres hacer creer que tienes un corazón fervoso fervoroso la filosofía de vida de estas personas es encajar en la iglesia y no ser rechazado del mundo por eso se ponen pantalones para ir al mundo las mujeres por eso los jóvenes traen sus aretitos vienes a la iglesia traen sus aretitos para encajar en el mundo tibios no quiero saber no quiero saber de tu nombre buenas tardes relájense de todas maneras no quieren cambiar ay como se le ocurrió ese tema el pastor hermano hace tres meses oramos por los temas y Dios me dio este tema y yo ni sabía que usted iba a estar aquí así que no me venga con cuentos es más ni sabía que te ibas a convertir así que pero dígame refútenme usted con la biblia y dígame ya 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 sé lo que me va a decir pastor Dios es amor la misericordia de Dios pastor la gracia de Dios todo lo que tú quieras pero al final por tibio todo lo que tú me quieres decir que la gracia de Dios que Dios es amor que Dios murió por los todo eso está bien dime lo que quieras autoconvencete de que estás bien al final ojalá y no seas de los tibios que serán esa es la realidad cuando has atendido este consejo de Dios por tanto yo te aconsejo que de mi compres oro refinado conviértete sirve el Señor dice en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte corrige tu testimonio que la gente te vea como cristiano allá afuera si se van a burlar de ti gloria a Dios que se burlen amén aleluya gloria a Dios pero cuando te vean de verdad cuando te vean de una pieza te van a respetar sabes por qué se burlan porque saben que eres un hipócrita por eso y unge tus ojos con colirio para que veas de qué se trata esta visión de que veas como Jesús mira de que tengas una visión celestial de que puedas realmente darte cuenta de cómo es la condición del mundo pero a ti no te interesa no te interesa esto no te interesan estos consejos de Dios no los quieres tomar porque tú quieres seguir viviendo tu vida está suave está cómoda échale ganas el rico tuvo sus bienes en su vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado sirven a Dios una característica más sirven a Dios y a los demás pero con restricciones hay límites en cuanto a cuán lejos irán o cuánto tiempo o cuánto dinero y cuánta energía están dispuestos a dar siempre hay límites porque es el tibio primero después Dios el tibio a menudo se desanima y les voy a decir por qué porque no tiene sus ojos puestos en Cristo él está buscando la iglesia perfecta aquí en de los de todos los personajes desde Moisés hasta Juan el Bautista te gustaría tener por pastor aquí en la iglesia díganme uno díganme uno Moisés tartamudeaba para hablar Noé se emborrachó y no tenía buen testimonio David David era un pelionero ese se levantaba el carácter rápido mató un gigante que estaban ofendiendo a su Dios no sería el pastor ideal para aquí ya les hubiera cortado la cabeza a todos por blasfemos a ver que no llegaste el domingo a la iglesia voy por ti y la segunda vez te corto la cabeza ahí en la iglesia te llevo a rastras y te corto la cabeza eso hubiera hecho David porque a mi Dios lo vas a adorar y le vas a servir a quien quieres al profeta que se casó con una con una ramera Amos creo que era Amos o seas no 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 como que la esposa del pastor una ramera no sabes cual es el personaje bíblico que se adopta a tu condición de vida como pastor Judas Judas sería un buen pastor para ustedes interesado en el dinero todo el tiempo dispuesto a vender lo que sea hasta el señor lo vendió por unas monedas ese encaja bien hermano en tu estilo de vida te predicaría de la prosperidad te predicaría de todo eso oh imagínate Juan el Bautista de 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 pastor generación de víboras ¿quién es un un que huir de la ira venidera iría a pararse delante no que vergüenza mi pastor fue a pararse allá delante y le dijo que su manera de vivir no era correcta ay no no yo no quiero ese de pastor aquí no 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 pero Judas encaja bien lástima que se orcó analiza tú que andas buscando la iglesia perfecta ¿cuál de los personajes bíblicos sería un buen pastor para ti ninguno no ni Cristo porque en cuanto te viera que no llegaste a la iglesia va a tu casa y tumba las mesas y lo que estás haciendo va y te saca del trabajo y te lleva a la iglesia no 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 el ideal es Judas créalo ni al mismo señor aceptarían como pastor como pastor pues la mayoría de la iglesia ese es su interés las cosas materiales el tibio ese es el interés del tibio por eso no se termina de convertir porque quiere ver que saca del mundo y que saca de la iglesia es que no tienen los ojos puestos en Cristo a lo mejor si si el mismo señor jesucristo fuera el pastor de la iglesia se la pasarían pidiéndole que convirtiera el agua en vino él no sería un buen pastor créalo porque los mandaría ganar almas de dos en dos él lo fue él los mandó ay no si yo yendo con ustedes no van ahora que el señor venga y le diga a ver sáquense todo lo que traen cinto alforja y todo váyanse sin nada porque el obrero es digno de su salario vayan y prediquen el evangelio tú tú vete a la india tú y tú vete a brasil tú ahí los están matando eh ten cuidado pedirían otro pastor así que yo no tengo ninguna intención de caerles bien esta tarde mi propósito es hablarles la verdad si la agarran bueno si no ustedes son responsables pero esa es la condición actual de la iglesia una iglesia tibia segunda corintios 5 17 por favor como para como para cuando más o menos calcula usted que le pudiera caer el 20 de este versículo segunda de corintios 5 17 como como estaría bien si pudiéramos una fecha si es que llegamos al 2030 a lo mejor ahí ya no estamos prendiendo el foco de lo que dice aquí mientras nos arriesgamos a vivir una vida de tibieza espiritual con un corazón tibio hey de modo y usted y yo decimos que estamos en cristo o no si hay alguien que diga no pastor a mi no me diga nada porque yo no estoy en cristo todavía hay alguien así aquí todos estamos en cristo ok de modo que si alguno está en cristo que nueva criatura es ah pastor ahí si le gano ya dejé la droga ya dejé el alcohol ya dejé las malas palabras ya no voy al baile eso te hace buena nueva criatura que mediocre tú piensas que eso te hace nueva criatura que dejate las drogas que mediocre me acuerdo una vez andábamos predicando y nos encontramos con un cholito yo también ya soy cristiano ese órale Simón carnal que buena onda y que ya naciste de nuevo Simón yo ya nací de nuevo ya eres nueva criatura si ya estoy pues no se te ve por ningún lado mira porque sigues siendo el mismo tu misma ropa tu mismo hablar tu mismo moditos ¿cuál nueva criatura? es que hay que hacer así para que la raza no se asuste pues entonces agarra esta Biblia busca esta hoja y arráncala nueva criatura es mucho más que haber dejado malos vicios dice la Biblia que ahora tenemos la mente de Cristo caray y hay algunas mentes pornográficas hermanos de los que dicen que hayan nacido de nuevo hay algunas mentes mundanas de los que dicen que han nacido de nuevo ¿cuál mente de Cristo? primera corintios 2.16 alguien si lo puede encontrar por favor primera corintios 2.16 ya ve pastor por eso no me gusta ir a la iglesia cuando usted predica porque tiene conocido la mente del Señor tiene sufrir 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 para nosotros que tenemos sufrir sufrir más nosotros tenemos hermano en verdad usted tiene la mente de Cristo en verdad usted tiene la mente de Cristo Cristo tiene control de su mente se la lleva en el chisme Cristo es chismoso ¿verdad que si hermano? entonces espérate espérate tú dices tú dices que tienes la mente de Cristo y nomás pensamos en las cosas de este mundo ¿verdad? ¿verdad que si Diego? ¿verdad que nomás pensamos en las cosas de este mundo o no si amén si porque como nadie dice amén me tengo que apoyar en Diego dos somos más semejantes a este mundo que a Cristo pero tienes la mente de Cristo gloria a Dios aleluya tienes la mente de Cristo eres un tremendo ganador de almas como Cristo ¿verdad? ay 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 segunda de Corintios 13 5 déjeme decirle más o menos cuando se escribió este libro por ahí alrededor del año 56 ok en el año 56 ya estaba la iglesia ¿verdad? Pablo ya había ganado los hermanos de Corintios y les dice esto que pareciese que Pablo se salió de la tumba y hace unos cuantos meses vino y escribió esto examinados ¿por qué lo diría? a vosotros mismos si estáis en la fe probados a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados mucho ruido y pocas nueces mucha palabrería de que soy cristiano pero poco convencimiento no cree que es bueno que nos examinemos vamos a regresar al texto hermanos donde comenzamos apocalipsis capítulo 3 y escribe al ángel de la iglesia en la odisea y aquí el amén el testigo fiel y verdadero estoy en el versículo 15 yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío el frío es el que está en el mundo que no quiere nada con Dios y dice ojalá ojalá fueses frío Dios Dios está diciendo que prefiere ver un montón de gente inconversa a tener un puñado de tibios Dios hermanos Dios dice que preferiría que fuesen fríos o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente hermanos aquí no hay de dos sopas nomás hay de una o me entrego de lleno al Señor y sirvo al Señor vivo una vida entregada en fuego con el Señor o ya no puedo regresar a ser frío ya no puedo regresar a ser frío porque ya tengo conocimiento de la palabra de Dios y aunque me vaya al mundo voy a andar en tibieza porque ya conozco las cosas de Dios pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca rechazaré tu nombre Señor aquí estoy aleluya ¿tú quién eres? Señor yo tu hijo acuérdate que los domingos iba a la iglesia Señor acuérdate que cuando me sobraba una fericita daba limosnas acuérdate Señor acuérdate acuérdate como oraba yo para que tú me dieras todas las cosas que yo necesitaba y acuérdate que me las dabas acuérdate yo creí que yo tenía una buena relación contigo por todo lo que tú me dabas que escalofriante es que el Señor te diga el diablo también daba el diablo te surtía de todo lo material para que para mantenerte engañada wow porque tú dices la razón de ser tibio yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad como me da tristeza cuando oigo hermanos que dicen pastor ya que tenga asegurado mi vida le voy a servir al Señor cuando ya tenga mi feriecita pastor ya le voy a servir al Señor le voy a contar un testimonio ya voy a terminar comenzamos la iglesia en el 2001 oficialmente comenzamos en el 2001 mismo yo creo que se acuerda de aquellos días llegamos a ir a la iglesia alguna vez verdad y yo estaba trabajando tenía mi trabajo era supervisor en una compañía de libros me daban carro me daban todo pero la iglesia ya necesitaba un pastor de tiempo completo entonces empezamos a orar y transcurrió todo el año todo ese 2001 y varios hermanos me decían pastor pues ya nosotros lo apoyamos con una fericita hermano no tengo miedo se preocupen pero estoy orando estamos orando mi esposa y yo y al final de ese año decidí que ya bueno en compañía de mi esposa decidí que que ya iba a dejar de trabajar y le dije ahí en la compañía le dije saben que yo no voy a trabajar hasta el 15 de enero recibí caja de ahorro aguinalos suelos retiros ah mano era un billete era un billete y le y compramos algunas cosas y regalos con navidad y todo eso verdad y le dije a mi esposa mija estos 5 mil pesos guárdalos ahí o eran 500 dólares o algo así no 4 mil dólares 400 dólares ok y le digo estos guárdalos por cualquier emergencia estos no los vamos a tocar le digas solo que que el señor en otras palabras no lo dije así pero tal vez era lo que estaba diciendo si el señor nos falla ahí tenemos 400 dólares ok ya bien contentos estaba trabajando a tiempo completo para la iglesia el señor y todo llegó un sábado salimos de la casa para ir a venir acá cinco minutos estuvimos fuera de la casa no alcanzamos ni a dar la vuelta a la esquina yo creo cuando mi esposa dijo ay mi hijo se me vio la bolsa nos regresamos hermano la puerta ya estaba abierta la bolsa no estaba en su lugar pero la encontramos tirada en el patio de atrás sabe que era lo único que faltaba los dólares mi hermano yo oh sentí tan feo casi me enojo con Dios pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que me dijo si me vas a servir así casi literalmente yo escuché eso si me vas a servir si nada guardado en tu bolsa y hermano y yo estaba llorando porque fue claramente como si alguien supiera que ahí había nadie sabía nomás mi esposo y yo es más ni yo sabía donde los había guardado pero nomás así fueron y sacaron el dinero le dejaron todo lo demás que traía se llevaron el dinero y yo decía Dios ¿por qué? si te pienso servir tú sabes y Dios decía pero vas a confiar en mí pero vas a confiar en mí hay tantos cristianos tibios que dicen cuando ya tenga mi vida arreglada entonces le voy a servir a Dios que triste aquel hombre rico dijo ya tengo mucho ahora sí le diré a mi alma reposa y le dijeron esta noche vienen por tu alma y lo que tienes de quién será hubo una señora murió su esposo y esa señora anduvo peleando la pensión de su esposo cuando estuvo a punto de que unos días antes de que le dieran la pensión esa mujer murió y lo que peleaste de quién será que hermoso es no tener nada y clamar a Cristo por tus necesidades me gozo con los testimonios del hermano muchos lo juzgan yo los he oído ay que flojo porque no trabaja en otra cosa pero que hermoso hermanos santos cuando tienes una necesidad clamas a Dios y Dios te contesta señor no tengo para la renta señor aquí estoy si quieres que me echen fuera estoy listo y Dios dijo yo nunca te dejaré nunca te desampararé amén ay hermanos que diera yo porque usted entendiera me han oído me están juzgando amén es lo último que me importa que me juzgue y en muchas cosas piensan menos en yo soy ese tibio yo soy ese que no quiere más de Jesús cada día yo soy ese que no se esfuerza en buscar más de Jesús cada día no piensan así prefieren pensar oh el pastor me está predicando a mí si traes arete si a ti te prediqué si traes pantalón si a usted le prediqué y si son hipócritas si a ustedes les prediqué digo para que no haya ay que pastor me está diciendo a mí si a usted con qué propósito ojalá y Dios te hable ojalá y Dios te convenza ojalá y Dios abra tu corazón y te dé entendimiento y digas ah caray me voy a arrepentir ahora sí ahora sí voy a voy a entrar en fuego para servir al Señor ya basta de pretextos ya basta de estarle diciendo que no que espérate que al ratito ya basta ya es tiempo de que le sirva al Señor Cristo viene pronto alguien dijo no es una frase mía oh aprendimos eso ahora alguien dijo servir a Dios a medias es un insulto a la sangre de Cristo la sangre valiosa lo más valioso de Cristo fue derramado por tus pecados mis pecados servirle a medias es un insulto a esa sangre preciosa sin pecado para los que están pensando ya no venir a la iglesia me saludan al próximo pastor donde van a ir díganle que me hable que tenga la decencia de hablarme vamos a inclinar el rostro vamos a orar corazón tibio como está su corazón medio lees la Biblia medio tienes compromiso con Dios medio ofrendas medio diezmas medio quiero Dios que nos permita convertirnos verdaderamente el altar está abierto pero yo sé que si el Espíritu Santo al cual mantienes en una relación lejana fría no te he hablado esta tarde yo menos la verdad la verdad que no te arrepientes padre celestial no sé si hay alguien entre nosotros en las redes sociales que realmente no sabe señor donde iría su alma el día que muera quiere creer que al cielo pero vive una vida compartida entre el mundo y el cristianismo yo te ruego padre celestial dale entendimiento deja que tu Espíritu Santo señor obre en nuestros corazones no de derra de argülla nos convenza de pecado señor tu palabra dice que tu Espíritu vendría para convencernos de juicio de justicia y de pecado y señor cuantos pecados acumulamos vez tras vez y enfriamos nuestra relación con usted no hay poder para predicar tu palabra no hay deseo no hay gozo por por servir no hay convicción de amar no hay convicción de santidad perdónanos señor padre tu conoces mi corazón tú sabes que tú eres el dueño de este corazón señor todo lo que no te agrade de mí tú puedes quitarlo pero permíteme señor mostrarles tu imagen a este mundo que está perdido llena mi corazón de compasión por la gente que se pierde llena mi corazón de convicción a vivir una vida señor apartada del pecado señor ayúdame a ser un digno representante y aquí están mis hermanos postrados señor creo que tu espíritu está obrando en cada uno de ellos yo te pido señor tu gracia señor ayúdanos como estamos tan interesados en en decir que te amamos y que te servimos señor pero a la vez no queremos perder conexión con el mundo señor aquí estamos haz con nosotros como bien te parezca ruego tu misericordia somos culpables señor fallamos dejamos a la deriva nuestros corazones señor ni se endurecen ni se enternecen corazones tibios mi Dios yo te ruego de tu misericordia y de tu gracia por el bendito nombre de tu hijo amado nuestro señor y salvador jesucristo a él sea la honra y la gloria padre por los siglos de los siglos amén gracias 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 Gracias.